Mándame a un WhatsApp, mándame a un WhatsApp, me tienes abandonado, no me quieres ni hablar, mándame a un WhatsApp, mándame a un WhatsApp. Hola Alfredo, querido, acá estoy para compartirte los virales de la semana. En mi último día le doy mi palabra, Alfredo. Hoy es el último día, ¿por qué? ¿Porque mañana? Y porque voló, han volado estos días, ¿no? ¿Qué pasa mañana? No, mañana es el primero de febrero. Claro, ¿y quién vuelve? Ah, no, no vuelve a Fede, creo que vuelve el lunes. Me están diciendo que sí, ¿eh? Sí, vuelve mañana, me dicen. Ah, vuelve mañana, bueno, bárbaro, bárbaro, entonces está bien, está bien, no, 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 están haciendo el reemplazo ahí de Andacasi. Sí, señor. Eso no me lo habían avisado, no sabía, yo pensé que volvía el lunes. Bueno, maravilloso, entonces se va a despedir hoy con esto, mándame un WhatsApp. Sí, señor, porque dijimos hoy no hay dilema, vamos a reírnos. Tuve mucha repercusión con los virales de las últimas dos semanas y me mandaron muchos audios que quiero compartir con vos, Alfredo, y con toda la gente que está del otro lado. Estos audios que se viralizan rápido porque tienen que ver con el humor, pero casual, ¿no? No forzado. Y en este caso, vamos a empezar con una madre que le envía un mensaje de cumpleaños a su hija, que empieza súper emotivo, y en un momento la mujer se quiebra porque parece que la hija es de buen comer. Escucha, Alfredo. Feliz cumpleaños, mami. Mirá, hija, te extraño mucho. En cualquier momento, el año que viene o este fin de año, capaz que vaya por ahí. Feliz cumpleaños, y adelgazá un poquito, hija. A los 20 vas a querer tener novio, yo te doy permiso a los 20. Adelgazá, hija, no comas tortas fritas, esas cosas, mami. Mirá que vos sos el ejemplo de todas tus hermanitas. Un beso grande, grande, grande. Te quiero mucho. La hija no sabía si llorar, reírse con él. Sí, le cayó un poco pesado. Hablando de cosas que caen pesadas, tengo un segundo audio, Alfredo. Una chica que está pasando la receta de la crema chantilly, cómo se prepara. Y por otro lado, un amigo que está pidiendo que le compren unas cápsulas en la farmacia, pero a ambos les pasa algo que se les empieza a trabar la lengua, se empiezan a equivocar. Igual mandaron el audio, escuchá. Y arriba para hacer la crema chantilly, chantilly, chantilly. Nena, fíjate si hay alguna farmacia abierta ahí en el shopping ahora. Comprá algo para acidez. Vienen unas cápsulas. A, C, D, A, D, E, A, S, C, E, D, A, C. No daba, ¿no? Lo deletreó mal, señor. No, no, no. Qué bueno, qué bueno. Te pones nervioso cuando mandas el audio. No te sale ya que estás con el dedo ahí apretado, lo largás y lo mandás igual, ¿viste? Claro. Claro, el otro entiende después. El otro entiende. No se sabe si decía, si el deletreó acidez o H, D, C, D, C. Y el último es una mezcla, en esta primera parte, después hay más, ¿eh? Es una mezcla de enojo y de ternura. Primero vamos a escuchar a una mujer sacada. Viste que para estas fechas, para fin de año, principios de los nuevos años, llegan muchas cadenas con fotos, con postales, pero siempre son las mismas. No son mensajes verdaderos. Es esto de copy-paste, ¿no? Y mucho mensaje de te mando luz, te mando buena vibra, te mando luz. Hay una mujer a la que esto no le gusta mucho. Y después vamos a cerrar con un nene que es muy tierno. Escuchen. A mí no me mandes luz, porque yo tengo la luz de Cristo, la luz de Dios. ¡No, la que usás vos! Hola, ¿cómo es tu nombre? El casador de dinosaurio. ¿Sabes qué día soy? El día de la bandera. ¿Sabes quién hizo la bandera? El Manuel Megrano. ¿Y sabes qué más hizo Megrano? Sí. ¿Qué más? Mandó Líbel a la vez. En un ratito tengo más, Alfredo. Extraordinario, extraordinario. Bueno, divertidísimo. Hallazgos que nos ponen de muy buen humor. Muchísimas gracias, Héctor. En un ratito volvemos entonces. Sí, señor. Después de un día en donde pasó de todo, volvemos de la playa, nos sacudimos la arena de los pies y te contamos todo. Le doy mi palabra. Desde Mar del Plata. Y en Mitre. Todas las tardes, de lunes a viernes, nos va a encontrar acá, en Mar del Plata. Le doy mi palabra. Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar. Muy bien, Alfredo, querido. Tengo más virales de WhatsApp para vos y para todos los oyentes de Radio Mitre. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar con uno que tiene que ver con estas discusiones familiares. Te voy a preguntar a vos, ¿qué parte del pollo te gusta más, Alfredo? ¿A mí qué parte del pollo? Sí. Pues es que yo, es tremendo, porque he ido cambiando a lo largo de mi vida. Ah, mirá. Yo también evoluciono. No soy una máquina, un robot. Cuando era chico, cuando era chico, me gustaba la pata, la pata de pollo, la pata de pollo. Después fui creciendo y empecé a tomarle gustito a la pechuga, me parecía una cosa sana, le sacaba la piel. Y ahora me gusta más crocante, voy por las alitas, la cosa más crocante. Así que, no, no, te puedo dar una definición, no me puedo jugar tanto con una opinión así, tan definitiva, tan definitiva. Porque, ¿viste que hay talibanes de la pechuga? A mí dame pechuga, sí o sí, y tenés aquel que es fanático de muslo, pata muslo. Sí, sí, sí. Y este viral tiene que ver con eso. Yo también soy de la pata muslo. Pero ahora, la pregunta, esta pregunta es muy difícil, ¿eh? ¿Cuántas pata muslo salen de un pollo? Pará, ustedes se ríen, pará. Ustedes se ríen, salen dos. Sí. Porque el pollo tiene dos patas. Pero hay una familia que todavía sigue discutiendo. Escucha. Escucha, ¿vos tenés idea cuántas pata muslo salen de un pollo entero o no? Y capaz que tres o cuatro. Depende del tamaño del pollo también, pues. Néstor, salen cuatro patas muslo. Dos de la ala y dos de las patas de abajo. Ocho, depende si el pollo es doble pechuga o no. Si es doble pechuga, salen dieciséis. Dieciséis patas. Dieciséis patas. Es un cien pies ese. No un pollo, es un cien pies. Pues capaz que le metieron alguna pichicata, ¿viste? Ese estrangénico, ese tipo de cosas. Bueno. Hay dos grupos de gente, Alfredo, Marce. Los que nunca pierden su acento, como vos, Alfredo, que tenés el acento ahí incorporado. Y los que se mimetizan con el acento del lugar al que van a vivir. ¿Viste? Hay gente que se va diez días de vacaciones a Córdoba y vuelve hablando cordobés. Sí, seguro. Eso pasa siempre. A este muchacho de este viral le pasó con otra cosa. Escucha. ¿Qué? ¿Vos sabés que ayer le pregunté a un amigo, le digo, che, ¿te afectó un poco vivir al lado de los bomberos? ¡Nah, para nada! ¡Qué barbaridad, eh! Bueno, para cerrar, para cerrar, Alfredo, Marce, tengo el peor grupo de WhatsApp en el cual una persona puede participar. ¿Saben cuál es? El de las mamis del colegio. Sí, señora. El de las mamis, el chat de mamis. Eso es tremendo. Pero con todo, ¿eh? Se rigen de todo, se insultan, chusmerío. Aparentemente hay una de las mamis del colegio que se indignó, se salió del grupo, pero antes de salirse, les mandó este mensaje letal. Escucha. Tercer reunión de madres, porque mis hijos trillizos egresan y empezamos con el Día del Maestro, la remerita, el autito que se le regala la maestra, el no, ¿a quién? Por favor, si tu hijo cumple años, va a tener su festita de cumpleaños, no se falta que las madres pongan feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple. Y si vos, mamá, cumpliste años, tampoco hace falta que pongamos todas feliz cumple a la mamá de Tito, feliz cumple, feliz cumple, porque si encima no les hace un feliz cumple, sos una guacha, ¿entendés? A mí de verdad me apena un chicote con juntivitis, diarrea, dolor de garganta, pero si ponés que no fue al colegio por eso, lo puso, no hace falta que digas que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore. El mío también, el de mi hermano, el de mi tía, el primo, todos tienen escarlatina, no lo pongas, estás haciendo contaminación de WhatsApp de la madre. Contaminación de WhatsApp, me encantó, ¿eh? Bueno, un poco el panorama de los audios virales de la semana, Alfredo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me han dicho que finalmente mañana va a estar ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí, yo, mañana, porque te extraño, mañana vuelvo. Buenísimo, eso también lo extrañamos. A pedido del público, dice. A pedido del público, sí, pero el lunes va a estar el señor Federico Andajasi, que también es muy extrañado por la audiencia y muy querido por todos nuestros oyentes. Así que mañana esto, Rosy, el lunes vuelve Federico Andajasi. Después de un día en donde pasó de todo, volvemos de la playa, nos sacudimos la arena de los pies y te contamos todo. Le doy mi palabra. Desde Mar del Plata.